Música Adore 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 En este lugar Adore 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 Coronado, serás tú, en este lugar, aunque es hermosa, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Alguien puede levantar su mano y adorado, dígale, Coronado. Coronado, serás tú, en este lugar, aunque es hermosa, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. En este lugar, y parece ser que su gloria ha llenado en su casa. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, gloríficate en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, gloríficate en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Yo no sé si tú has venido necesitado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Y parece ser que su gloria ha llenado mi vida, aunque es hermosa, ante el fin, en este lugar. Dígale no tengo nada, no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado. Una y otra vez, y no hay nada, dígale, y no hay nada que mi amor es más, nada que mi amor es más, nada que mi amor es más, y solo tu presencia, dígale. Solo tu mirada me hace suspirar. Dígale no tengo nada, dígale. 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 Todo tu eres. Dígale no tengo nada. Vino impresionante, impresionante y vivo, solo ante ti, solo ante ti, yo he vivido. Alguien puede levantar su mano un momento, levanta tu mano, levanta tu mano y adora a él. A tus pies, al de mi corazón, a tus pies, el debo lo que es. Ese lugar, de seguridad, de mi seguridad, donde nadie, donde nadie, me puedo enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, y me levantaste, yo te posso adorar en ti. No hay lugar más alto. Estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto. Estar a tus pies, aquí, y aquí permanecer. Y aquí, y aquí, Permanecer a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, Más grande, Estar a los pies, Estar a los pies, No hay lugar más alto, Más grande, Estar a tus pies, Estar a tus pies, No hay lugar, No hay lugar más alto, Más grande, Estar a tus pies, Estar a tus pies, A quien pueda donar su presencia en esta hora. Dejo, Dejame, 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 Dejame. ¡Adiós! ¡Jámarán un señor! ¡Jámarán un tesluz! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!